El estadounidense Greg Kelly se declaró este martes no culpable de los delitos de los que se le acusa en Japón por su presunto papel en las irregularidades financieras que la Fiscalía de Tokio atribuye al expresidente de Nissan Motor, Carlos Ghosn. En la primera vista judicial en el proceso abierto en su contra, Kelly dejó en claro no haber violado ninguna ley. Kelly, de 64 años, fue detenido en la capital el 19 de noviembre de 2018, el mismo día que también fue arrestado Carlos Ghosn al llegar a Tokio para una reunión en la dirección de Nissan Motor. Ghosn, prófugo de la justicia de Japón, está acusado de ocultar a las autoridades una serie de compensaciones pactadas con Nissan Motor entre 2011 y 2018, para ser abonadas después de su retiro por valor de 73 millones de euros. Después de la fuga de Gong a Beirut a finales de diciembre pasado, se separaron las causas entre él y Kelly al no poder ser juzgado en ausencia del expresidente de Nissan Motor. También está acusada de los mismos hechos Nissan como corporación.